Pero miren a Max quemando a Cardi B Pero antes de eso hay que decir que Romeo es un artista latino dominicano Que hay que sentirse orgulloso de él Llenó el MetLife Stadium Que coge alrededor, la cantidad exacta de personas que coge el MetLife Stadium Es 82,566 personas Y él lo llenó No todos los artistas hacen eso Ni siquiera los artistas americanos, la mayoría puede hacerlo Un artista latino cantando bachata Eso es algo increíble que todos los latinos nos sentimos orgullosos por eso Pero en el caso de Max, vemos que está en un show Cardi B está bailando, performing su canción Él que en su guitarra se le pega y empieza a quemarla Él no lo hizo con mala intención Quizás en el hit del momento Él fue y se le pegó normal Él no tuvo mala intención El problema es que la intención no lo es todo Está el efecto de tus acciones Cardi B es una mujer casada Con un esposo que no es latino Con los dominicanos Y para tú explicarle No, que los dominicanos, los latinos somos así Ustedes saben la historia Que no, que nosotros nos abrazamos Nos decimos mi amor No, eso no se ve bien en toda cultura Hay culturas que dicen No, hay una falta de respeto ahí Vamos a ver Yo no creo que usted sea celoso Pero Cardi B se sintió incómoda Mírenle la cara Cardi B se sintió como Coño, pero despegateme ya Porque no voy a dañar el momento Hay personas que dicen Eso fue parte del show quizás La cara de ella Eso no fue parte del show La cara de ella fue incómoda Hay personas que le dio vergüenza ver eso Pero no fue que él quiso hacerlo de malo No vamos a decir no Que él es un respetuoso Una falta de respeto Él se dejó llevar por el momento Pero él como profesional Debe de calcular Y reconocer Que ese no era el procedimiento De quedarsele a ella pegado ahí por detrás Dio un poco de risa Dio un poco de vergüenza Fue un momento bueno del show Todas las personas que fueron Se lo disfrutaron Yo creo que a Max se le fue la mano Pero no fue con mala intención Fue algo de no reconocer Que era prudente en el momento Pero dime tú ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que todo eso fue parte del show? ¿O en verdad a él se le fue la mano? ¿Cuál es tu opinión? Este es el Raya Studios Raya Studios